Va a ser difícil cruzar con él, no me lo puedo llevar. ¿Seguro estará bien? Seguro. No se preocupe, está en buenas manos. Y sí, me acuerdo del perrito. Ay, estaba tan bonito el pobrecito. No me diga, ¿le pasó algo? ¿Qué haces aquí? Yo te hacía en el otro lado haciendo mucho dinero, decías tú, ¿no? Sí, mira, no vengo a molestar. Estoy aquí por chocolate. No es por traer agua al río, pero pues tú debes de comprender que en este pueblo tan pequeño, todo se riega. ¿Usted se acuerda que el año pasado conoció a la prima de Mónica? Marquito, no me diga que usted quiere una revolcada con ella. ¿Qué milagro? Pásale. Es una puta y se la pasa drogándose. ¿En serio? Hola, soy Martín. ¿Y tú cómo te llamas? Ayer, mi hermano y yo te encontramos tirado afuera de la casa. Espera. Lo que te haya pasado, no es bueno que te vayas todavía. No quiero que vayas a hacer una pendejada. Ese güey todavía te quiere partir tu madre por lo que le debes. ¿Dónde lo encuentro? No quiero te así. No quiero que vayas. Gracias.